María Luisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Me tocó, mira. Así es, la primera vez que nos toca, además, estar juntas aquí tan temprano, ¿verdad? Un placer saludarte, Luz, aquí con la información de los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Fíjate que les quiero platicar acerca de Carla Sousa, esta actriz que recientemente dio a conocer que se acaba de llevar dos premios Emmy por su trabajo en esta película La Caída, que aborda la historia de unas nadadoras mexicanas que iban a ir a las Olimpiadas, que sufrieron acoso, una película que está disponible en Prime Video y que ha tenido mucho, mucho éxito, se llevaron el premio a Mejor Película y Carla Sousa a Mejor Actriz. Ahí es donde ella anuncia que está embarazada por tercera ocasión y ayer sorprende también al aparecer en las imágenes de la revista Vogue, donde ella luce su embarazo, ahí donde sale prácticamente mostrando todo el vientre sin nada en la parte de arriba y, bueno, pues ella muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de mostrarse embarazada y ahí en la entrevista en el interior ella comparte y critica el trato de la industria del entretenimiento a mujeres embarazadas. Ella dice no quieren darles trabajo. Carla Sousa también habló sobre cómo es trabajar en la industria del cine y explicó la razón por la que decidió mostrar su tercer embarazo al natural. Dice que ella sus dos embarazos prácticamente los ocultaba para no perder el trabajo. También mencionó que se deben romper las barreras, pues es importante que las mujeres profesionistas sean valoradas por su capacidad y no opten por ocultar sus embarazos por el miedo de ser estigmatizadas o juzgadas por la industria en la que se encuentren. Aquí me parece y me llaman la atención las declaraciones de Carla Sousa. Finalmente, ella se dedica a ser actriz y si en ese momento no hay algún proyecto para ella donde tenga que salir una mujer embarazada, pues es comprensible, ¿no? Pero yo creo que ha habido muchas otras que han estado en medio de un proyecto, han continuado con su embarazo, han tenido el trabajo y no ha habido mayor conflicto porque también es algo que se puede disimular en el momento si el personaje no requiere estar embarazada, ¿no? Pero sabemos también que a Carla Sousa es una mujer que le gusta dar mucho de qué hablar y bueno, pues ahora hace estas declaraciones que la verdad se ve bastante linda y qué bueno que esté muy contenta y muy plena en la espera de su tercer hijo. En otros asuntos, les quiero contar acerca de Araceli Arámbula, que también ha estado en la boca de todo el mundo en los últimos días por esta cuestión de Luis Miguel, desde que le anunció que vendría a México y que dicen era un padre deudor, que da el dinero, ella no lo recoge, que le dijo Cucaracho, que lo denuncia, que lo citan una vez y que no se presenta una segunda vez esta semana y tampoco se presenta. Araceli Arámbula comparte en un programa en España que ella pues ve que hace muy bonita pareja con Paloma, bla, 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 que ella está abierta a que sus hijos tengan convivencia con él, pero que a ella no le notificaron también de ese dinero, por lo tanto no podía acudir a recogerlo, además de que ese dinero, dice, es para un fideicomiso para asegurar el estudio de sus hijos. Pues ahora Luis Miguel también está ahí en la boca de todos porque anunció una fecha más para la Arena México el 20 y pues también está la expectativa de qué va a pasar, por qué llora en el concierto, está muy emocionado, está muy contento, habrá un reencuentro con los hijos, estaremos muy al pendiente. Por lo pronto se dice que Araceli Arámbula por fin le llegaron al precio, que después de mucho insistirle, tal parece que Netflix ya logró convencerla de hacer una docu-serie sobre su vida, donde obviamente lo importante y lo que la gente quiere saber es el tiempo que ella mantuvo una relación con Luis Miguel. Que ustedes recordarán que siempre se decía que todas aquellas que mantenían una relación sentimental con Luis Miguel no podían hablar que firmaban un contrato de confidencialidad. Pues algo así ha dejado entrever también aquí Araceli Arámbula porque dice que sí, como que le habían prohibido hablar de ciertas cosas, pero ella puede hablar, dice, de lo que quiera, que ella es libre y qué bueno, qué bueno que alce la voz porque finalmente ella está en su derecho de expresar lo que quiera. Y pasando a otros asuntos, les quiero platicar acerca del Mexicana Universal, que es el concurso que en México se realiza para elegir a la representante que va al Miss Universo cada año. Bueno, recordarán que hace más de un año esta franquicia fue comprada por una mujer trans de origen tailandés, Ana Yacapong, y ahora con el ingreso de esta mujer a la directiva de Miss Universo, pues ha habido muchos cambios. Este concurso que acaba de pasar recientemente el sábado pasado en San Salvador, tuvo mujeres casadas, divorciadas, mujeres trans de diferentes edades, incluso una talla plus size también, han roto con todos los estereotipos en concursos de belleza. Y el lunes se anunció que Lupita Jones dejaba la directiva de Mexicana Universal después de 30 años para ceder la batuta a Cintia de la Vega, con quien Lupita Jones en algún momento también tuvo sus diferencias y de alguna manera le metió el pie para que esta no triunfara. Y pues ahora le toca a ella decirle, con permiso, ya llegué. Y ella ha hecho el anuncio de que Mexicana Universal ya ha cambiado también el reglamento, será más inclusivo, habrá la oportunidad para que participen mujeres trans y mujeres a lo mejor casadas, divorciadas y bueno, ahora ya estará dando a conocer ella estos detalles y estos cambios que se dan también aquí en nuestro país, porque ella comenta lo que haya pasado antes no es lo que vivimos ahorita. Yo estoy contenta con este momento y veremos todos los cambios y todo lo bueno que viene en el futuro, en esta nueva era, porque ahora como lo puse en mis redes, la belleza no tiene límites, así lo compartió actualmente Mexicana Universal, que seguramente dará mucho, mucho de qué hablar. Y la que está muy contenta es Paris Hilton, ustedes recordarán que en enero anunció que se convirtió en madre a través de un viente subrogado, porque ella tiene problemas de fertilidad. Entonces, ahora ha anunciado que viene un segundo hijo, será una niña, el pequeño se llama Phoenix, esta niña la va a nombrar London, ella es Paris, puros países, ciudades y todo, a ella le encanta esto, ¿verdad? Así que está muy contenta de darle bienvenida también a esta pequeñita que está pues llegando a conformar y haciendo crecer a esta familia que se le ha visto muy contenta, la verdad, en esta etapa y lo cual me da gusto porque finalmente cuando existe este sentimiento para convertirte en madre, si no se puede hacer de la manera tradicional, hay muchas otras opciones y qué bueno que ella lo ponga en práctica y esté dando también, pues cambiándoles la vida a estos pequeños. Y ustedes recordarán el caso de Octavio Ocaña, este actor de vecinos que fue asesinado hace más de un año, pues ahora se ha anunciado, la familia a través de un comunicado informó que habrá un juicio oral con más de 50 testigos, esto es para hacer justicia, es lo que la familia ha pedido, podría iniciar el 4 de diciembre esta etapa del juicio oral sobre el caso de Benito, este personaje de vecinos que falleció el 29 de octubre, ya dos años del 2021, ha pasado muy rápido el tiempo y la familia obviamente están muy lastimados porque también han querido manchar mucho la imagen de este actor y solamente quieren que se haga justicia. Y los que están muy contentos son los RBD, que en esta gira que ellos han tenido es sorprendente el éxito que han obtenido, de hecho RBD ha superado a los One Direction, siendo el grupo que más dinero ha recaudado en Estados Unidos. Han logrado romper este récord que había conseguido la banda británica en 2014, esto lo anunció la revista especializada en música Billboard y Rolling Stone, donde informaron que la gira del reencuentro y despedida de RBD, Soy Rebelde Tour, logró recaudar 130.5 millones de dólares en 30 conciertos. Con este reencuentro, bueno, han logrado marcar un hito importante, ya que han demostrado una vez más que es uno de los grupos más populares de la historia y no solo por esa notoriedad en países de habla hispana, recordemos que Brasil también es un mercado muy cerrado y ahí los adoran. El grupo ha logrado llenar varios estadios y pues muy bien por ellos, que también comentaron en su momento que cuando fue el éxito de la telenovela no les pagaron tan bien, pues que bueno, espero que ahora sí, que ellos están organizando esto, sí se echen una buena lana al bolsillo. Hoy se cumplen 17 años del lamentable asesinato de Valentín Elizalde, el llamado Gallo de Oro, que fue brutalmente asesinado al terminar un concierto en Reynosa. Ahora recordamos perfectamente ese momento y sus seguidores pues también lo siguen recordando cada año, un artista que se convirtió en una leyenda y que incluso también entró a este llamado Club de los 27 por ser de esos famosos que mueren cuando están en la cima de su carrera. Así que seguimos recordando al gran Valentín Elizalde, el Gallo de Oro. Y Alejandro Fernández estuvo aquí en Culiacán el día de ayer, tiene dos fechas, ayer y hoy en el Palenca de la Feria Ganadera, que ha resultado un éxito impresionante. Alejandro Fernández muy entregado, la gente disfrutando de esos grandes éxitos que tiene El Potrillo, que a mí me encanta y la verdad que es un deleite siempre poderlo disfrutar cada año. Aquí la gente de Culiacán pues tendrá nuevamente la oportunidad de repetir esta hazaña el día de hoy. Por eso de aquí los espectáculos que tengan excelente fin de semana, regreso contigo Luz. María Luisa y sobre todo la ciudadanía estaba esperando a Alejandro Fernández. Y él también lo anunció, fíjate, previamente en sus redes sociales, estaba en un alberque, dijo descansando antes de ir a Culiacán y también comparte otra fotografía ayer donde agradece el estar aquí presente, que bueno, a mí me encanta además en Palenca. Y es que el público de Culiacán y de Sinaloa en general pues arropan también a los artistas que se quedan con ganas de regresar. Exacto, entonces veremos cuándo vuelve. Oye, los arropan muy bien y pueden cobrar muy bien y se llena. Y sí, es lleno seguro, eso sí. Lleno total. Muchas gracias María Luisa, buen fin de semana. El show de los espectáculos con María Luisa Guerrero.